¡Hola! ¿Cómo están mi gente linda y bella de YouTube? Espero se encuentren súper, súper bien. Yo les doy la bienvenida a un videíto más aquí en Ahorrando con Marielly. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas a este canal. Activa esa campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y bueno, el día de hoy les quiero compartir unas ofertas de la tienda de CVS. Estas ofertas comenzaron lo que es el día domingo y terminarán lo que es el día sábado. Comienzan el día domingo 24 y terminarán lo que es el día sábado 30 de abril. Así que por aquí les voy a estar compartiendo unas ofertas que ustedes pueden realizar. Súper, súper buenas. Así que espero y les guste este video. Regálenme ese like, suscríbanse, compartan el video para que otras personas puedan aprovechar. También me pueden seguir en mis redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Por ahí estoy como Ahorrando con Marielly. Y ahora sí, vamos a comenzar con las ofertas de la tienda de CVS. Y bueno, mis chicas y mis chicos, vamos a comenzar por aquí con la primera oferta que ya les quiero compartir. Serían en los productos de L'Oreal. Esta promoción nos dice que cuando gastamos la cantidad de $30, nos van a estar regresando lo que son $10 en extra box. Lo que yo voy a hacer es que me voy a estar llevando este producto de $13.99 y me voy a estar llevando este otro que tiene un precio de $19.99. Yo tengo dos cuponcitos de $12 de descuento en dos. Así que yo voy a estar aplicando esos dos cupones. Sería un total de $24 en cupones. Si usted tiene otro cupón de $6 en $24 o de $5 en $20, lo puede utilizar aquí y les queda muchísimo mejor. Así que sería un total de $24 en cupones digitales. Me tocaría pagar la cantidad de $9.98. Pero aquí yo voy a estar recibiendo lo que son $10 en extra box haciendo estos productos completamente gratis y unos centavitos de ganancia. Si usted tiene otros cupones para combinar, pues les quedaría muchísimo mejor. Y bueno, mis chicas y mis chicos, por aquí continuamos con esta oferta que les quiero compartir. En esta ocasión yo voy a estar utilizando el cupón que nos enviaron a todas las cuentas de gasta $60. Se te descuentan $15. Lo que yo voy a hacer es que me voy a estar llevando este cepillo de el Revlon que tiene precio de $65.99. Este cepillo está en promoción que cuando compramos un producto de $25.79 o más, nos van a estar regresando $10 en extra box. Serían $65.99 menos el cupón de $15 en $60. Nos tocaría pagar la cantidad de $50.99. Yo tengo un cupón del 30% de descuento. Para utilizar esos cupones de porcentaje no es recomendable utilizar extra box porque si nosotros utilizamos extra box, ese porcentaje se descuenta hasta el final. Si utilizamos extra box, el porcentaje va a ser bien poquito. Así que yo les recomiendo que si tienen gift card de Fetchy World o de Ibota, las utilicen para pagar este producto si es que les interesa y tienen los cupones. Así que utilizamos el cupón de $15 más el 30% de descuento. Nos tocaría pagar la cantidad de $35.69, pero aquí vamos a estar recibiendo lo que son $10 en extra box haciendo este producto a $25.69, que está excelente mi chica. Y como les digo, no utilicen extra box con cupones de porcentaje porque el porcentaje se descuenta hasta el final. Próxima oferta serían en las pastas colgate. Esta promoción nos dice que cuando compramos dos, no regresan $5 en extra box. Tienen precio de $3.99. Por las dos sería un total de $7.98. Tenemos un cupón digital de $2 de descuento. Nos tocaría pagar la cantidad de $5.98. Vamos a estar recibiendo lo que son $5 en extra box. Haciendo estas dos pastas colgate por $0.98 por las dos o $0.49 cada una de ellas. Si usted tiene cuponcitos de papel de $1, lo puede utilizar aquí y pues les van a estar quedando completamente gratis. Continuamos por aquí con la siguiente oferta que te quiero compartir. Esta promoción nos dice que cuando gastamos la cantidad de $40, nos van a estar regresando $10 en extra box. El límite de la oferta es de 1 por cuenta. Esta oferta la puedes realizar completamente digital, pero si no tienes cuponcitos digital, todavía hay cupones en el P&G vigente para estos productos de el Tzai. Hay cupones de $3 de descuento para estos Tzai digital o de el P&G. Esto tiene precio de $12.99. Yo me voy a estar llevando uno de ellos. Voy a estar utilizando cupones de papel ya que yo no tengo ya los cuponcitos digitales para estos productos. Si usted no tiene los de papel, pues puede utilizar los cupones digitales. Sería un producto de el Tzai de $12.99. Vamos a estar utilizando el cuponcito de $3 de descuento. Recuerden que escanean sus productos en la tienda para asegurarse de que tengan los productos y que el producto califica para el cupón. Porque a veces no califican dependiendo el aroma. También me voy a estar llevando uno de estos que tiene precio de $12.99. Es muy importante escanear sus productos porque a veces los cupones digitales no califican para el producto o el aroma, como les mencioné anteriormente. Me voy a estar llevando lo que serían unos Tzai Pots que tienen precio de $5.49. Hay cupón digital de $2. Y también me voy a estar llevando un Gain de estos que tienen precios de $5.49. Y tenemos un cupón también digital para este producto de $1. Verifiquen sus cuentas porque yo tengo un cupón de $5 de descuento en $40 para Gain y Tzai. Por aquí tenemos todos estos productos. Lo que serían los dos del Tzai que cuestan $12.99. Tenemos el Tzai Pots $5.49, el Gain $5.49. Y escogí lo que fue un Downy que tiene precio de $4.99. Por todos estos artículos sería un total de $41.95. Yo tengo un cupón en mi aplicación de $7 de descuento en una compra de $30 que es el que voy a estar utilizando. Se me vence el día de hoy. También voy a estar utilizando los cupones mencionados para cada artículo. Que sería el de $3 para cada Tzai, el de $2 para el Tzai Pots y el de $1 para el Gain. Sería un total de $16 en cupones. Me tocaría pagar la cantidad de $25.95, pero yo aquí voy a estar recibiendo lo que son $10 en Extra Box. Haciendo todos estos productos por $15.95. Si los dividimos para cada uno de ellos nos quedarían como a $3.19 cada producto. Chicas y mis chicos, hasta aquí el videíto de hoy de las ofertas de CBS. Espero que les haya gustado y puedan aprovechar muchas de ustedes y tengan esos cuponcitos. Y nada mis chicas y mis chicos, me despido por el día de hoy. Que estén súper súper bien, que les vaya excelente en sus compras. Y nada, me despido, que tengan un lindo y vendecido día. Y nos estaremos viendo en un próximo videíto. Bye. Chau. 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 Chau.